Y como dice, en 3, 2, 1, tiempo Son mis homies, y acepto que le pegan bien No les quiero tirar, ok Pero él si me tira por irse con no sé quién Eso habla peor de mí o peor de él Dale, dale No digas mamadas En la final no hice nada Pero es porque por el distrito está con la cara Y ya era hora de que ustedes trabajaran Pero sin el INES en la final Nosotros trabajamos de más Y te vamos a dar una parte tan igual Que ni siquiera merecías serte al lugar de la nacional Cuando este prenda fue extraño al estigma Porque hablando de nivel que estábamos en la misma Ojalá disfrutaras tus momentos en la cima Porque este es el momento preciso en que se te termina Dice que preferiría estigma embellazarte Si en vez de necro bruja me hubieran traído al cracker Tú en necro chingas un madre Que para hacer eventos ya tenemos varias partes Para hacer eventos ya tenemos varias partes Y ni uno le tocó del pastel dentro del parque Si para ser precisos tú preferirías al cracker Estás muy mal, tienes el nivel del cráter A huevo, a huevo ese güey Tiene el nivel del cracker y del cracker también Dice del estigma no que sé Si estuviera aquí ya te hubieras tomado una foto con él No, tranquilo, que te quedas de luto Si estuviera estigma aquí Necro ya lo hubiera hecho un minuto Porque así es, ya lo conocemos Solo contra él de necro bruja es tan bueno Haz de ser estúpido Como para que que solo por manejar las vocales Ya eres un músico Y que eres único Cuando suelto points me celebran los jueces ¿Para qué el público? ¡Para el público, bro! Yo he estado en varias partes Pote también en Red Bull A ti te avergonzó un güey que le va al Cruz Azul Y un sismo de mayor magnitud ¿Por qué? Te provoque un E15 ¿Crees que me ganas? Pero no aterrices Son infelices Yo también estuve en Red Bull Solo que antes de 2015 Checa la maqueta que te traje en este parque Porque ahora sí te infecta No es que le estemos dando flojos, jefa Es que mi equipo es el que me respeta Última vuelta Yo respeto a Bellas Artes En esos años tú estabas haciendo transmadres Yo hay que traigo un mensaje de su parte Me pregunta que si ya puedes sentarte Porque tenías una semana El Joker a mí no me hizo nada Y que me tires de antañismo me da gracia En lo que ustedes rapeaban Yo disfrutaba mi infancia ¡Dale! Mi infancia era envidia Porque siempre la vivías día a día No hables de lo antaño Que yo te conocí en un puto evento Donde la tarima casi se caía ¡Tiempo! ¡Tiempo! En frente de los jueces En frente de los jueces ¡Jueces! 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 ¿Estás listos? A la cuenta de 3 ¡2, uno! ¡Potencia! ¡Potencia!